Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte Que puesta en los vientos Es tu corazón una casa De puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto Ver horas inciertas Como en ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma Que en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto Ver horas inciertas No necesitas No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tu mirada amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tu mirada amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tu mirada amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tu mirada amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tu mirada amigo